Es que día a día tratamos de ser mejores personas. Nuestra teoría de vida es que cada día debes hacer algo por el bien de alguien más. Es tratar de ser mejores personas. Y pues realmente somos una familia normal que está pagando su casa, su coche y todo. No, nadie nos ha regalado nada. Somos una familia que lo mucho poco que hemos logrado ha sido a base de esfuerzo y trabajo. Tratamos de salir adelante todos los días como todos y tratamos de darle el mejor ejemplo a nuestra hija. Aunque este no sea el caso. Desgraciadamente el tiempo no lo puedo regresar. Ya que si en mis manos estuviera claro que lo haría. Mi esposo, pese a todo lo que han dicho, es una buena persona. Que sé que en este momento muchos de ustedes no lo creen. Y pues se cumple la regla. No importa si haces nueve cosas buenas, la gente siempre te va a juzgar por la única cosa mala que hayas hecho. Mi esposo cometió un error. Un error y en palabras de mucha gente es un asesino, pero no es así. Mi esposo cometió un grave error, pero él no sale todos los días con la mentalidad de atropellar a una persona. Mi esposo sí perdió el control del vehículo y sí cometió el peor error de su vida y de nuestra vida. Así como de la vida de la familia del señor Jorge. Nosotros en inglés... Nosotros en inglés...